Capítulo 2 Kotal Kank Una hermana y dos primas Kotal Kank, eso no me alcanza ni para la hora Kotal Kank siempre hace buenos tratos contigo, cariño Porque estás de caliente Cállese Le estoy dando muchas cosas Armas, suministros Y termina la guerra civil contra el mundo exterior Eso valdría a los de tu hermana, tu prima y tu tía Geltrudis Yo solo quiero a la güerita esa, la del otro día Lo sé, lo sé Y sé dónde está Por eso, dame tu tía Mi tía Pancha es mejor Porque está panchonchita Como tú Entonces ¿Hacemos el trato? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron los marzonistas? No señor, creo que es una intramisión de embotellamientos de agua Yo me voy a hacer cargo Ahí está, ahí lo tienes ¿Vas a ir por él? Esperáis, ya casi está Tienes el poder para derrotarlo ¡Cállese! Tranquilice, es mi valedora, mi güerita Pero tiene el talismal ese, ¿no? El de los brujos chamanes de la antigüedad gerencia O algo así, ¿no? Sí, lo tengo Es para detener a ese maldito Que me quito mi poder Lo va a pagar muy caro El agua cae por el tepate ¿Qué surtideces de mamadas dices siempre? ¿Qué? No, lo voy a pagar Pero no me lo he dejando Mira, mi bebé No, lo voy a pagar Yo, ya no, lo voy a pagar Te voy a pagar Pues bueno, lo voy a pagar No, lo voy a pagar No, lo voy a pagar ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, el viejito Pispireto! ¡Ajajaja! ¡Tome, chame, 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 chame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tome! ¡Ay, tome! ¡Ay, ay, ay! ¡Tome, tome, tome! ¡Tome, tome! ¡Tome, tome! ¡Tome, tome, tome! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi amigo, pero esto es todo lo que me dijiste, nomás me estabas choreando, ¿verdad? ¡Qué hijo de la mañana! ¡Cállese, que mi lina me da hasta su madre para enviarlo con la calaquita! No me sirves ni palarrán, que eres un pelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se me dañó todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómale, que te voy a dar un poquito de cuerda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí te voy a juntar esa piochita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué macho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!